¿Qué es el terigio? El terigio es un crecimiento de carnosidad que causa inflamación sobre la parte blanca del ojo y causa irritación, sequedad, sobrelagrimeo, picazón y hasta visión morrosa. El terigio puede ser causado por la sobreexposición al sol, viento o polvo. Si usted piensa que tiene un terigio y está preocupado porque tiene esa carnosidad que le molesta mucho, ahora ofrecemos opciones de tratamiento. Llámanos y haga una cita para determinar si tiene terigio.